Continuamos con nuestro recorrido aquí en el showroom de Hisense, aquí en la Ciudad de México. Ya conocimos la tope de gama, que es la UX, que es una cosa sensacional, bestial, 85 pulgadas, con un procesador dedicado, 4K, más de 5.000 zonas de iluminación. Ya conocimos también la serie ULED MiniLED, la U6K, U7K, U8K. Dense una vuelta ahí para conocer los videos y conocer los detalles de cada uno de estos productos. Pero si estás interesado en los proyectores láser de tiro corto, tenemos este, el nuevo, novísimo 2023 PL1, que puede tener un rango de proyección de las 70 pulgadas hasta las 120 pulgadas. Aunque aquí estamos viendo una de 100 pulgadas, que yo creo que es un estándar bastante bueno, bastante grande. Es láser, single láser. Ya habíamos visto en generaciones anteriores que tenía tricroma. Pero este es un proyector de entrada con muchas bondades, muchos beneficios y mucha tecnología. Tiene dos puertos HDMI, los cuales uno podrías conectarlo a una barra de sonido, ARC, si es que quieres. Si es que quieres más proyección, por supuesto, de audio. Aunque también tiene incluidas unas bocinas bastante buenas en los laterales, en el, digamos, frontal y en la parte superior, para tener también una muy buena proyección de audio. Y tener este audio envolvente, esta burbuja de audio, esta esfera de sonido, que es Dolby Atmos. Como pueden ver, el form factor o el diseño ya es más compacto, más amigable, más intuitivo, más manejable, ¿no? De alguna manera. Se calibra de manera automática. Es decir, tú tienes 100 pulgadas o quieres 120 pulgadas o quieres 70 pulgadas. Tú nada más lo acercas y lo alejas y ya está. Con 100 pulgadas tenemos un tiro corto de 38 centímetros hacia la pared. Ahora, una de las ventajas que tiene este PL1 con respecto a las anteriores generaciones es que este ya lo puedes colgar en el techo, al revés, cosa que antes no se podía. Esto lo puedes poner al revés en el techo y proyectar desde arriba hacia abajo. O puedes ponerlo atrás de una pantalla, por ejemplo, de estas pantallas más translúcidas y podrías ponerlo atrás. Pero bueno, este es un proyector, digamos, para una sala de estar, una sala de televisión más familiar, para ver deportes, para ver películas, series. Lumen S tiene 2100, equivalente a 350 nits, más o menos, y con respecto a la actualización de frecuencia son 60 hertz. Ahora, este proyector no es para el gaming profesional, gaming clavado, el gamer que quiere ver sus videojuegos en 100 pulgadas. No, esto es más para ver películas, ver series, ver deportes. ¿Por qué? Porque tiene una latencia mucho mayor a un televisor, digamos, no convencional, pero un televisor dedicado al gaming, ¿no? Como si fuera, como si fuera el U7K, ¿no? Que ese está mucho más dedicado al gaming. ¿Por qué tiene latencia? Pues porque tiene que reflejar. Primero, hace un viaje, la luz, láser, y después se refleja en esta pantalla, que por cierto, esta pantalla es ALR. En la pantalla de esa ALR funcionan mucho mejor con estos proyectores lásers de Hisense, que por cierto, yo les tengo aquí el tip, ¿verdad? Este proyector está disponible, digamos, en todas las tiendas. Sin embargo, si la compran en Sam's, te viene incluida la pantalla y una barra de sonido. Entonces, vale la pena, pero en Sam's, y cuesta alrededor de unos 50 mil pesos. Por ahí está el rango. Entonces, bueno, pues por ahí está el asunto. Por supuesto, es 4K. Google TV también. Entonces, puedes descargar un montón de aplicaciones. Es un proyector láser de rango corto. Es como si fuera tu primer proyector. Es mucho más versátil, es más rápido, es más compacto. Tiene como muchas ventajas para tener una muy buena experiencia con respecto a la imagen y al audio, ¿no? Entonces, es algo que ya está mucho más casero. Antes, proyectores anteriores láser, pues eran más profesional y tenías que tener una sala más específica, iluminación controlada, etc. Pero con este, pues es como mucho más popular. Entonces, este PL1 yo creo que va a ser un éxito. Por ser láser, pues ya te estás ahorrando un 70% de consumo de energía, ¿no? Y también, por ser láser, no genera tanto calor. Entonces, bueno, pues ya saben que los enemigos número uno de la tecnología electrónica es el calor y el polvo. Entonces, bueno, pues este no genera calor por ser láser. Entonces, eso es una gran ventaja y 70% menos consumo de energía con respecto a un televisor tradicional. ¿Cuánto me va a durar el proyector? Este PL1 de Hisense te va a durar 25 mil horas. O sea, equivale a unos 10 años de uso. Y pues se acuerdan los proyectores tradicionales que habrá que cambiar la lámpara y el sonido del ventilador que tenías en la lámpara para enfriar la lámpara. Ahí estaba todo lo que era. Esto no necesita ventilador. No hace ruido extra, digamos, porque no se calienta, porque no tiene lámpara. Tiene un single láser. Es un láser que está proyectando, obviamente, pues todas tus series, películas, deportes o lo que tú quieras. Si se puede poner una consola de videojuegos, o sea, si lo podrías correr, una cosa familiar, ahí que quieres jugar el Mario Kart, quieres jugar un FIFA rápido. Lo puedes hacer, o sea, no, no es que no se pueda conectar a una consola de videojuegos. Lo puedes hacer. Entonces, si quieres algo mucho más pro, más específico, Call of Duty, entonces los 120 cuadros para que no se vaya ninguna cosa precisa y los contrastes. Bueno, está la serie U7 acá, si quieres. Esto es más una onda. Vamos, te invito a mi lounge. Vamos a ver el fútbol. Ya habíamos dicho que tiene e integra Google TV, este sistema operativo de Google, por supuesto, y es compatible con tus teléfonos con Android, pero también con iOS. Es decir, con iPadOS o con iOS, con iPhone, con todo el ecosistema de Apple, lo podrías conectar al proyector sin ningún problema. Por supuesto, tiene la más reciente generación de conexión Wi-Fi, Wi-Fi 6, y también está pensado, por ejemplo, para negocios, restaurantes, bares, escuelas, oficinas. De pronto, quieres un proyector. No, que ponlo, que colócalo, que ponlo en la pared, con lo que ponlo. Digo, en la pared, no, en el techo, no, si fuera Spider, mamá. En el techo, bien, con una base. Ahora vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? A finales del próximo año. Se vayan preparando. Siempre hay fútbol, todos los días. Viene la NBA. La NBA, sí. Por cierto, hicieron un nuevo torneo en la NBA, que se empieza en noviembre, termina en diciembre. Es un torneo corto, nuevo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, sí, sí. Así que, pues, con eso, de una vez, ¿no? Aquí lo vemos. ¿Qué te parece? Dos, para que no. Venga. ¿Quieres dos? Dos. Puede ser hasta tres. ¿Hasta cuántos pueden ser así? Circular. Infinidad. ¿Por qué? Podrías tener una pantalla así, circular, si quieres, porque puedes irlos conectando, digamos, como en serie, con el cable LAN, y entonces podías tener una pantalla súper alargada, así enorme, ¿no? Hasta casi, casi, casi tipo videomapping, así, ¿no? Pantallón para ver tus deportes. Eso me gusta. Entonces, ¿cuántos quieres? Dos. ¿Quieres cuatro? Seis. Ocho. Infinito. ¿Qué te pareció? El PL1 de Hisense, ya, disponible en todos lados. Les recuerdo que en ZAMS está mejor. Pómpelo ahí. Si es que se animan, porque, pues, es que te incluye la pantalla. Es que la pantalla es muy importante, porque la pantalla es ALR. Ya hemos hablado de ella en algún video, que tiene, este, refleja la luz muy bien, de una manera precisa y óptima, con el láser de Hisense, a 100 pulgadas. Entonces, pues, mucho mejor. Si te gustó este video, dale like, comenta, pásala bien, suscríbete. Bye. ¡Gracias por ver el video!